Unicorn Zombie Apocalypse Porque este capítulo lo vamos a hacer Con minas de proximidad Ya sabéis que el episodio anterior Lo hicimos con lanzacohetes Para estrenar las nuevas armas que nos habían puesto Y esta vez lo vamos a hacer con minas de proximidad Lo que pasa es que solo tenemos 5 Así que cuando se nos acaben las minas Pues no sé que lo haremos Imagino que nos pondremos a tirarnos T4 o granadas o lo que coño sea Pero bueno, ya sabéis que esto es una serie compartida Y que el canal de Flow lo tendréis abajo en la descripción Para que os paséis a ver el anterior capítulo De Amigos a Hostias y todos los vídeos que tienen por ahí Y bueno Vamos a comenzar la partida Y aquí hay que jugar estratégicamente ¿Podría decir que va a ser Una partida explosivamente estratégica? Se podría decir que sí A ver, a ver, a ver Si tenemos nada más que 5 minas Y hay que saber aprovecharlas Comprendo ¿Por qué hemos venido todos al mismo lado? No sé, pero yo hago así Ajá Y no hago nada Vale, vale, vale Me gusta tu idea, Rubenillo Sí, pero no ha hecho nada No ha valido para nada Tu idea me ha gustado Sí, pero no se puede recoger No se puede recoger No, tío ¿Qué vas a recoger? ¿Qué hago en todo? Yo quiero recogerla, tío Ruben, no me digas que hemos puesto la misma mina Uno por cada lado del muro, tío Pues... He visto tu brazo ¿Es porque no te ha explotado la mina? Ah Y explota ahora ¿Por qué no ha muerto? Vamos Venga, venga Pero... ¿Por qué no explotas, hijo de perro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Había redado las entradas Encima pierdo toda mi mina A ver Me he quedado ya sin minas Ah, no, no Que tengo 5 nuevas ¿Qué dices? Que tengo 5 nuevas ¿Qué dices, tío? Todo el glitch de la mina A ver, a ver, a ver Vale, me he quedado sin minas Vale, tengo... ¡Eh! ¡Toma, chaval! Hijo de perro O sea, lo peor de todo Es que la estaba viendo en el suelo Y me ha acercado para cogerla Es que eres tonto, tío Porque me pensaba que era una mina, tío De... De... De esta, de para recoger, ¿sabes? De que se habían caído Hombre, ¿qué tal, compañero? Voy con C4 ya A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Toma, tío! ¡Toma, puta malita! Tío, no es normal, tío Y ha sido una de proximidad No ha sido con C4, ¿eh? Me cago en todo, tío O sea ¡Oh! No me lo puedo creer, tío Es que he dicho Esto del suelo, ¿qué es? Y he pasado por encima, tío ¡Toma! Estoy tonto Estoy tonto, tonto, tío Me queda... ¿Eh? ¿Por qué vas con un arma en la mano? No, no Porque estaba mirando las minas Pero no me queda ninguna A ver... ¿Dónde está? ¡SURPRISE! ¡No! ¡SURPRISE, madafaka! No, no te lo esperabas, ¿eh? No, tío A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo uno? No, tres No me lo creo ¡Pua! Sabes que vas a morir, ¿no? Me llamaban, chaval El moribundo A la veras Me llamaban el moribundo Estás muerto, compañero Estás muerto, compañero Vamos Estás muertísimo No, 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 no Para nada ¿A ti te gusta el humo? Para nada Y... ¿Dónde estás? Miradlo ¡Pua! No me lo creo, tío No me lo creo, tío En un momento, chaval Tres, tres, tío ¡Madre mía! A ver, a ver ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Has dicho explosivos ¡Tío, qué pasa! ¡Dejate el C4 ya! ¡Métetelo por el... ¡Ojo! ¡Madre mía, chaval! ¡Me llamaban! El rig explosivo, eh Se podría decir Te llamaban, te llamaban ¿Nos hemos reventado el C4 en el aerotón? ¡Sí, sí, sí! No me lo creo, tío ¡Uf! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! ¡Ay, me empata! ¡Chaval, venga, te he empatado! Da igual, da igual, da igual Te vas a enterar, te vas a enterar ¡Te empatado, compañero! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? ¿Que habéis tirado una granada lacrimógena? He tirado unas cuantas He tirado como diez o así ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¿Quitas mi camino? ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vámonos, compañero! ¡Qué un gano! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Responfa! ¡¿Cómo?! ¡Y se suicida! ¡Y se suicida, tío! ¡No, tío! Que respon más bien hecho, ¿eh? ¡Puta mierda! ¡Toma! ¿Qué dices? Yo flipo ¿Que me has tirado? ¡Nada! ¿Una un C4? Ya, ya, un C4 Un C4 me tiene un cohete ¡Ja, ja, ja! ¡No, puta! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ahí esto! Un chaval, no me lo creo, tío ¡Surprise! ¡Porque me había escondido! ¡Ah! El problema es que... Yo se ve hasta en la oscuridad ¡Mira! ¡Pero si te diría, compañero! ¡No! ¡Reviétalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Has usado un C4 para reventar! ¡Hazamos la 13-14! ¡Bien! ¡Cámbela! ¡Estoy sin miedo! ¡Pero si ha explotado nada más salir! ¡La has explotado muy rápido! ¡Te va a explotar la mano, tío! ¡Era defectuoso! ¡Era defectuoso! ¡Estaba fabricado en China! ¡Claro, tío! ¡La has explotado muy rápido! ¡Y la has cagado! ¡Eh! 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 ¡El pendejo! ¡Toma! ¡Tío, pero si no me has matado! ¡Has dicho toma y estaba vivo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, se suicidó! ¡Qué ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Toto! ¡Que no sé por qué me has suicidado! ¡Te has! ¡No, tú has! ¡Te has! ¡Mira, mira, mira! ¡No, que no! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Pontenta para adelante! ¡No, tío! ¡Toma, chaval! ¡Y quedan cinco segundos, tío! ¡No me lo creo! ¡Venga! ¡Empiezo a celebrar la victoria! ¡No me lo creo, tío! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Te lanzo! ¡Y te lanza uno, tío! ¡Lo siento! ¡Pero he ganado! ¡Madre, chaval! ¡Toda la victoria, chaval! O sea, ¿cómo domino el arte milenario de los C4s, eh? He intentado de sacar de lanzacohetes, pero no ha sido buena idea. El C4 es más efectivo. ¡Madre mía, chaval! Bueno, se me había olvidado que tenían los C4s, en verdad. Podríamos haberlo usado. Bueno, tú lo has usado haciendo la trampa. Yo no he usado nada. Nada se puede demostrar, eh. Bueno, bueno, bueno. O sea, pero tú fíjate en la de suicidios que hemos tenido, eh. O sea, ocho muertes, nueve muertes. O sea, climante. Ya ves. Pero bueno, nada. Pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, amigos. Ya sabéis que el canal de Flow, como he dicho al principio, lo tenéis en la descripción para que veáis otros capítulos de Amigos a Hostias y todos los vídeos que va subiendo por ahí. Y bueno, nada. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, recordad que dejad vuestro like por ahí abajo, ¿vale? Y nada, simplemente deciros que a partir del próximo episodio, que será en el canal de Flow, y el siguiente ya en el mío, tendremos nuevas sorpresitas, ¿vale? En Amigos a Hostias porque, obviamente, a vosotros os gusta la variedad. Pero es un poco, es un poco, un poco de sorpresa, no sorpresas. Es un poco de sorpresa, exactamente como dirías a Flow. Así que, lo dicho, en el próximo capítulo ya tendréis sorpresillas nuevas por aquí. Pero bueno, dejad vuestro like en el vídeo y ponedme por los comentarios a ver qué pensáis vosotros que pueden ser esas sorpresas, ¿vale? Dejádmelo por los comentarios a ver si alguno acierta. Y nada, simplemente lo dicho, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós, achichones! ¡Exacto!